Con ustedes, el prototipo secreto de Max Steel. Mattel cuenta con licencias propias, como la de Max Steel, y cuando adquirió Megablocks, técnicamente todas podían aplicarse a la marca de bloques. He aquí el prototipo virtual, uno que al parecer quedaría en el olvido. Se mostraba a Max en modo Turbo, aunque también fue creado en el imponente modo Turbo-Fuerza. Este pudo haber sido el intento de revivir al personaje en una nueva escala, contrario a los juguetes producidos anteriormente, que eran gigantes. Luce espectacular y no pudo dejar de imaginar cómo hubiese sido la línea. Es increíble los secretos que Megablocks esconden. Aún en la actualidad, sigo descubriendo bastantes. ¿Qué opinas de esto? ¿Lo hubieras coleccionado? Déjalo en los comentarios. Si el video te gustó, dale manita arriba, suscríbete y activa las notificaciones. ¡Blockers, cambio y fuera!